El tiempo fue bueno, vino mucha gente, muchos niños también, el Zumba fue un éxito, hubo muchas actividades con el Bike Trial y bueno, la verdad que fue una jornada muy divertida, la gente había muy buen ambiente, vinieron muchos participantes y la verdad que fue una jornada estupenda y maravillosa. Hoy está lloviendo, hace bastante frío, había ahora 3 grados y hoy toca la carrera a pie, los patines del handbike, como bien dices, los patines van a ser complicados porque estando la pista mojada va a ser duro y la carrera a pie también porque el frío y la lluvia hacen mella, pero bueno, es una invernal y esto es lo que le da sabor. Pues llevamos 4 o 5 años más o menos viniendo, sí, sí, sí. Desde que empezó hemos oído venir casi 2 años. Yo ando, mi marido corre, el otro corre, las chicas andan, corre, bueno, un poco de todo porque sabíamos venir siempre en familia y así pasamos un buen rato. Tenemos calendario de club y hemos decidido, cada año venimos aquí, bueno, yo es el primer año que vengo, pero el club viene cada año. Sí, saldremos con precaución a ver la primera vuelta y luego ya decidimos a qué ritmo vamos. Pues porque me gusta hacer deporte y está aquí en mi ciudad, en mi pueblo y a pasar los dos días. Ayer en bicicleta y hoy corriendo a pasar los dos días. Nos gustan las pruebas así de resistencia con relevos, es diferente de las demás carreras que sueles encontrarte. Entonces, pues es venir y aguantar y darlo todo y hasta donde se llegue. Pues porque hace dos semanas estuve aquí en Alcañiz por tema de mi hija de deportivo y vi el cartel y como nos gusta correr pues dijimos vamos a probar. Y sobre todo también la sensación de correr en el circuito. Pasárnoslo bien y ver a ver qué ambiente había y ver cómo es lo del circuito que no lo habíamos visto y tenía muy buena pinta, estaba muy chulo. Me parece que me voy a acelerar un poco más de la cuenta para terminar antes y no pasar mucho frío, pero vamos, lo cierto es que una vez que empiezas a correr ya entras en calor, así que bueno, se aguanta. Ya estoy acostumbrada a correr con lluvia alguna vez que me ha tocado en alguna carrera larga, así que se aguantará el tipo como se pueda. Pues por colaborar por la causa y por hacer un poco de deporte y pasar el domingo diferente. Pues bueno, pues nos gusta pues ver el ambiente que hay y luego con la excusa de que hacemos la andada y eso pues quedamos con más gente, con más amigos y es un poco de armonía entre todos un poco. Bueno pues nosotros estamos aquí pues sobre todo nuestra misión principal es recaudar fondos para la investigación, para Duchenne y Becker. Y la verdad que este acto para nosotros es maravilloso, o sea contar con la solidaridad de tanta y tanta gente es lo que nos hace seguir adelante. Tenemos aquí todo tipo de productos solidarios, desde un euro hasta diez euros, cualquier aportación que se haga es bienvenida. Aitana Martínez Lilian, ojalá hubiera una cura para el chen. Yo me llamo Elsa Montón Fernández y digo lo mismo que Aitana porque me encantaría. Gracias a tanta gente solidaria que con su granito de arena va aportando pues vamos sumando y muy bien, muy contentos. Gracias.